ahora tenemos la cuarta feria de motos en la capital de china que es la segunda exposición de motocicletas celebradas en pekín o también conocido en chino mandarín pekín que se celebra el 28 al 30 de mayo en el cual hay tres días de feriado como vemos esta exposición originalmente programada para celebrarse en pekín el 31 de julio al 2 de agosto del 2020 se pospondrá al 28 hasta el 30 de mayo del 2021 ya que por el aplazamiento se vio afectado por la nueva pandemia de neumonía del coronavirus el año pasado en pekín en junio es esto debido a la certidumbre de la pandemia en la segunda mitad del año pasado el comité organizador de la exposición decidió aplazar la exposición hasta el próximo año que estamos en el 2021 debido a diversas consideraciones la la feria se va a celebrar en el centro internacional de exposiciones de china nuevo pabellón en pekín que se encuentra en el distrito de sué y en la zona de desarrollo económico del aeropuerto de tiempo al lado del río bueno como podemos llegar a este feriado nosotros como extranjeros siempre llegaríamos a ver al aeropuerto internacional capital de pekin o también pekín que es el aeropuerto más cerca la feria también tenemos otro aeropuerto que es el aeropuerto internacional de pekín tasia pero este aeropuerto queda muy retirado de la feria y como tal no nos convendría ya que saldría un valor de 369 remendis en dólares serían unos 58 dólares entonces mi recomendación para ustedes serían que llegar al aeropuerto internacional capital de pekín teniendo en cuenta que este aeropuerto tiene conexión de vuelos con varias partes del mundo bueno esto desde este aeropuerto hasta la feria nos gastaríamos 15 minutos esto revisando google maps ya que como saben que google maps no me está dando la opción de cuánto cobre el taxi vamos a utilizar una aplicación china toda esta aplicación se llama caudetitú que está todo en mandarín pero aquí en el vídeo les voy a comentar cuánto se gastaría en taxi dado el caso que hagan un viaje negocios a china y ustedes no llevan un acompañante que les tradujera entonces esto sería muy sencillo en taxi nos gastaríamos un promedio de 35 remendis que eso al cambio son 5.5 dólares entonces es muy importante tener esto en cuenta aquí esto en esta aplicación le va a mostrar cómo sería el transporte público pero no voy a profundizar ya que todo como todo está en mandarín dado el caso de que google maps no me está dando esto no me está dejando no me está dando la opción de cómo es el transporte público entonces aquí en esta aplicación le estaríamos mostrando todas las acciones que hay pero no les voy a nombrar no les va a nombrar todo dado el caso que tocaría hablar mandarín cuando hagan un viaje negocio a china entonces no a profundizar en este tema todo entonces si por algún motivo llegáramos al aeropuerto de shanghai y nos trasladamos a pekín entonces no nos volvamos en metro entonces tendríamos las siguientes opciones que son la estación que estaría la estación de pekín eso también por avión entonces la la estación las estaciones de pekín esto encontramos estación del norte del sur del este el oeste de pekín que serían en inglés peygin road station peygin south road station peygin north road station peygin west road station y peygin east road road station entonces no a profundizar a si llegáramos a estas estaciones de tren porque me extendería mucho en el vídeo y no y para no poder para poderse mover esto por estas estaciones de tren hay que hablar un poco de mandarín un poco inglés para poder economizar gasto entonces ahora vamos a hablar a un tanto de la feria entonces con tanto esta feria ya que teniendo en cuenta el alcance está de esta feria tiene una exposición la en la cual encontramos un alto campo de vehículos como motocicletas de uso en general a también encontramos motocicletas de gran desplazamiento esto también encontramos motocicletas de campo para travesía también encontramos motocicletas especializadas especiales vehículos modificados a también encontramos triciclos varias motocicletas eléctricas también vemos una gran variedad de mantenimiento y puestos para motores de motocicletas como tenemos los amortiguadores a los frenos también también tenemos ruedas los piñones esto cadenas también tenemos los neumáticos tanques de combustible eso también tenemos silenciadores componentes eléctricos luces cerraduras lubricantes cubiertas y otras partes y equipos de motocicletas entonces por ende encontramos equipos de prueba y mantenimiento como las herramientas también encontramos trajes y ropa para electrodomésticos como son los cascos que se utilizan las motocicletas también equipos de protección deportiva y accesorios bueno esta feria de motocicletas de motocicletas en pekín que es llamada motor china esto está patrocinada por tres asociaciones importantes en china e internacionalmente en el cual asisten más de 315 proveedores y más de 100 mil visitantes con más de 35 mil metros cuadrados y en el cual cuenta con ocho áreas de exhibición que incluyen el área de vehículo completa motocicletas eléctricas también tenemos un área de mantenimiento y repuesto área área de equipos también encontramos suministros y tecnología también encontramos otra área de modificación eso también encontramos otra área de pruebas para el desempeño y área exhibición cultural aquí en pekín en esta feria ahora vamos a ver tenemos nuestra quinta feria de motocicletas y triciclos que se va que se va a celebrar en julio del 24 al 26 tenemos tenemos que es la décima secunda feria de motos y cuatrimotos que se celebra en la ciudad de junjo en la provincia de jonan es esto china que se llevará a cabo en el centro internacional de exposiciones y convenciones de jonjo esto como podemos llegar a este feria esto si llegáramos por avión tenemos el aeropuerto internacional de zinc o también esto también lo podemos casi la mayoría buscamos en inglés o apuntar los nombres en inglés para mucha más facilidad entonces tenemos yendo sin internet internacional arco esto eso también en carro nos gastaríamos un promedio de una hora teniendo en cuenta que google más no nos está dejando mostrar el transporte público vamos a utilizar la aplicación china como ya les había dicho caos de tito si fuéramos en taxi nos gastaríamos un promedio 99 rembis eso el cambio son 15.5 dólares por por otros medios de transportes como bus o tren esto habría que hacer varios transbordos y entonces no pienso profundizar en este tema entonces si les gustaría déjenme un comentario bueno así ahora si llegáramos a la estación de tren tendríamos las siguientes estaciones jenjo railway station jenjo east railway station jenjo west railway station que serían las tres estaciones de jenjo si les gusta que le explicara cuánto se gastaría de estas estaciones hasta la feria déjenmelo saber en los comentarios y se los explicaría personal personalmente para no extenderme en el vídeo ya que queda el vídeo demasiado largo y no quiero profundizar en este tema entonces ahora vamos a hablar un poco de la feria esto que es la que encontramos en bueno a ver que encontramos en esta feria que en su mayoría son exhibiciones de vehículos completos como motocicletas de tres ruedas vehículos eléctricos estos motocicletas ligeras esto que son con ruedas delgaditas que es de rápido arranque estos vehículos especiales eléctricos o motocicletas eléctricas y otras partes también hay accesorios de producción pruebas de cajas de automóvil también encontramos baterías motores estos control controladores también encontramos llantas a encontramos todo lo que es chasis esto o según como lo dicen en tu país cerraduras etcétera la que la categoría que encontramos es de un proceso de fabricación de bicicletas eléctricas también encontramos materiales de revestimiento equipos de herramientas equipos de prueba etcétera bueno esta feria está concentrada en el mercado de triciclos mercado de motocicletas y mercado de vehículos eléctricos esta esto la exposición de vehículos eléctricos se celebró por primera vez en el centro internacional de convenciones y exposiciones esto de yendo con una superficie total de exposición con total de exposición casi de 500 metros cuadrados desde el 2013 en los últimos años cada vez más empresas se preocupan por la calificación y calidad de sus productos entonces la exposición de hecho y una industrialización más activa en estos últimos años siguiendo el proceso más cerca de la motocicleta eléctrica ya que hay una norma nacional que se tiene que utilizar motores eléctricas energía esto que proteja al medio ambiente etcétera ya que hay una norma esto entonces como veníamos haciendo una norma nacional de las empresas a los vehículos eléctricos que se está popularizando cada vez más bueno ahora vamos a hablar de nuestra última feria que tenemos la sexta feria de motos que es una feria internacional de motocicletas en chonchín es una ciudad muy famosa llamada sima motors que se encuentra en el centro internacional de exhibiciones y convenciones de chonchín en inglés lo podemos encontrar chonchín international convention and exhibition center es lo que está ubicada en la plaza norte como veníamos nombrando en el centro internacional de exposiciones de chonchín entonces como podemos llegar a esta feria bueno esto si llegamos por avión a llegar entonces llegamos al aeropuerto internacional de chanpei chon de chonchín si nos fuéramos en carro desde el aeropuerto hasta la feria nos gastaríamos una hora en taxi nos gastaríamos un promedio de 128 remendios al cambio serían 20 dólares también dentro de chonchín tenemos dos aeropuertos nacionales no voy a profundizar en esos aeropuertos ya que son a wanzhou uchow airport y el otro que es chonchín a yangchang u linshang airport ya que estos aeropuertos están muy retirados de la feria y como tanto no son no y no son tan importantes entonces es muy importante todo tú cuando vayas a venir a estas ferias tener en cuenta a la hora de comprar qué a cuál aeropuerto de chonchín vas a llegar porque esos dos aeropuertos que no son tan importantes son como de turismo de ir al monte y así y lo otro es muy importante bueno ahora tenemos la otra acción que es por llegar por tren que tenemos estas diferentes estaciones chonchín road station chonchín west road station chonchín north world road station eso entonces nos va a profundizar en estas estaciones para ir a la feria ya que como extranjeros siempre nosotros podemos la más fácil que es coger taxi entonces si quisieran más información déjenme aquí o aquí en los comentarios aquí abajo entonces ahora vamos a hablar de esta feria en la feria en la cual encontramos expositores de todo el mundo en el que muestran sus últimos motos motocicletas piezas y accesorios en total los órganos en total los organizadores que acuden 44 días de feriado que va del 17 al 20 de septiembre y vemos que 470 expositores 150 mil visitantes en cinamotor en chonchín como veníamos diciendo cinamotor tiene un lugar anualmente y por décima novena vez precisamente en septiembre del 2021 en chonchín tosima motor es una de las plataformas más importantes para el lanzamiento de nuevos productos en la industria exhibición de marcas de de nombre el mercado de productos la transferencia de tecnología y las tendencias futuras de ahorro de energía en el energía limpia que protegen al medio ambiente bueno en esta feria se reunir se reunirá más de 300 clubes de motocicletas y al ofrecer numerosas opciones de excursiones por casi 20 mil entusiasta de las motocicletas en cinamotor entonces es muy interesante venir a estos eventos al presentar los nuevos productos de motocicletas y tecnologías de vanguardia a los visitantes dependiendo de la condición del agua de la clase mundial del lugar también veremos espectáculos de acrobacias de motocicletas y también veremos zona de comercio de motocicletas de segunda mano bueno también tenemos una noche del rock and roll para los amantes a las bicicletas como los harles davison y esto todos esos amantes así que salen en motocicletas por todo el país bueno también esto esta cinamotor se encuentra en todo lo relacionado esto con las motocicletas después de ser promovido durante más de 10 años esta feria se han convertido en una plataforma de promoción confiable y socio estratégico de los expositores aquí también encontramos 470 expositores y de estos hay 63 expositores extranjeros también nuevas marcas de motocicletas eléctricas también veremos empresas destacadas en cada campo importante de la motocicleta así como la ropa de motocicleta y productos relacionados las empresas nacionales que participan en la exposición nos representan el 80 por ciento de la capacidad de fabricación de todo china entonces en esta industria de la motocicleta incluyen exposiciones como sistemas efe y totalmente tenemos como ya los ha nombrado pero entonces vamos a mirar que encontramos en esta feria de chonchín que son los amortiguadores sistemas de admisión y escape también encontramos cadenas riñones embragues sistemas de freno neumáticos ruedas accesorios de chasis y carrocería esto también encontramos siguenial baterías instrumentos componentes eléctricos cojines para las motocicletas las cerraduras también encontramos gran variedad de lámparas como luz led y esto luces delanteras también encontramos espejos alarmas gps piezas modificables lubricantes cajas traseras y accesorios de casco también encontramos batidores vehículos ya ha nombrado amortiguadores frenos también encontramos ruedas cubos de piñón neumáticos tanque de aceite sistema de escape dos dispositivos eléctricos luz luz cerradura cubriendo partes y otros repuestos también se lanzarán más de 50 modelos nuevos durante la exposición en el 2021 lo que ha demostrado que cima motor es uno de los es una de las plataformas de lanzamiento nuevos productos para motocicletas en las ferias pasadas hubieron más de 300 medios entre los cuales 150 medios expositores 150 mil visitantes en cinamotor en chonchín o como veníamos diciendo cinamotor tiene un lugar anualmente y por décima novena vez precisamente en septiembre del 2021 en chonchín tosima motor es una de las plataformas más importantes para el lanzamiento de nuevos productos en la industria exhibición de marcas nombre el mercado de productos la transferencia de tecnología y las tendencias futuras de ahorro de energía en energía limpia que protegen al medio ambiente bueno en esta feria se reuní se reunirá más de 300 club clubes de motocicletas y ya al ofrecer numerosas opciones de excursiones por casi 20 mil entusiasta de las motocicletas en cima motor entonces un es muy interesante venir a estos eventos al presentar son nuevos productos de motocicletas y tecnologías de vanguardia a los visitantes dependiendo de la condición del agua de la clase mundial del lugar también veremos espectáculos de acrobacias de motocicletas también veremos zona de comercio de motocicletas de segunda mano bueno también tenemos una noche del rock and roll para los amantes a las bicicletas como los harles davison y esto todos esos amantes así que salen en motocicletas por todo el país bueno también esto está sin a motor se encuentra en todo lo relacionado con las motos pues después de ser promovido durante más de 10 años esta feria se han convertido en una plataforma de promoción confiable y socio estratégico de los expositores aquí también encontramos 470 expositores y de estos hay 63 expositores extranjeros también nuevas marcas de motocicletas eléctricas también veremos empresas destacadas en cada campo lo importante de la motocicleta así como la ropa de motocicleta y productos relacionados las empresas nacionales que participan en la exposición lo representan el 80 por ciento de la capacidad de fabricación de todo china entonces en esta industria de la motocicleta incluyen exposiciones como sistemas efe y también se lanzarán más de 50 modelos nuevos durante la exposición en el 2021 lo que ha demostrado que si la cima motor es uno de los es una de las plataformas de lanzamiento nuevos productos para motocicletas en las ferias pasadas hubieron más de 300 medios entre los cuales 150 medios vinieron a dar informa informes de la situación y que se organiza cerca de 40 actividades similares incluyendo el rock esto noche de música eso también encontramos seminario de tecnología de motocicletas motocicletas de entrega entrega de premios prueba acrobacia show lanzamientos de nueva motocicleta etcétera aquí veremos vehículos completos motocicletas en general con motocicletas de gran cilindraje todo terreno motocicletas también encontramos motocicletas personalizadas y triciclos motocicletas motocicletas eléctricas etcétera también lo vemos accesorios y repuestos para motocicletas motores 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 para las motocicletas productos relacionados con la cultura de la motocicleta ropa y casco equipos y accesorios para motos actividades al aire libre modelo modelo de diferentes modelos adornos relacionados con los accesorios también en general un bravo luz de motocicleta tu operador de motocicletas etcétera también vemos motores de combustible general motor general de gasolina diésel grupo eléctrico unidad de bomba de agua también encontramos maquinaria aquí agrícola esto y funcional etcétera también encontramos productos de mantenimiento ahora vamos a hablar sobre vamos a hablar sobre el lugar de la posición todo como tenemos el centro de exposiciones de chonchín tiene un espacio total de construcción de 600 mil metros cuadrados con un espacio de exposición interior de 200 metros cuadrados el recinto a del de la feria cuenta con 16 salas de exposición y 11 mil 500 metros cuadrados en una sala de funcional de dos de 20 mil metros cuadrados todas diseñadas con un solo piso y sin columna así que con así que con más de 300 metros cuadrados al aire libre que brindan un buen power condiciones para los expositores que organizan diversos lanzamientos de productos y actividades de pruebas el centro internacional de exposiciones de chonchín está a ocho kilómetros del aeropuerto internacional de chonchín esto que ya lo hemos nombrado que es esto ya lo hemos nombrado anteriormente también encontramos a 10 kilómetros es toda la estación de chonchín station que es del tren y 40 y 18 kilómetros al centro de la ciudad diaria lleva directamente al centro de exposiciones y conecta al recinto con nueve distritos del núcleo urbano y el aeropuerto y la estación de tren bueno ya después de visitar esta feria también podremos ir al mercado de repuestos de motos en chonchín que se encuentra en sonfa purén auto auto parts y partes de motocicletas de la ciudad internacional o también tenemos otro mercado que es guaita autopartes de motocicletas de en de mercado todos si vamos de mercado mercado hay una hora y veinte de diferencia esto cuando asistimos a esta feria nosotros esto vamos a ver si hacen iremos a este mercado haremos un vídeo acerca de estos dos mercados que se encuentran en la ciudad de chonchín y estaremos revisando esta ciudad que es muy famosa aquí de esto esta ciudad chonchín es famosa por el cuo cuo que es el hot pot en inglés entonces estamos nombrando también desde vamos a hablar desde el aeropuerto de ocurren auto partes de motocicletas de la ciudad internacional hasta la feria que encontramos el google map buscaré como no lo encontramos en google map lo vamos a buscar en la aplicación china como vemos de la feria al mercado en carro hay 56 minutos el mercado en carro a como hay 56 minutos y nos gastaremos un promedio 86 remendis que al cambio son 13.5 dólares y en transporte público tenemos varias opciones para pero no voy a hacer entonces como toca hacer este transporte público como toca hacer mucho transbordo de metro y buseta entonces no tampoco no a profundizar en este tema entonces si les gustaría que hablara esto pero una una algo personalizada de cómo llegar de por transporte público de la feria al mercado deben en los comentarios bueno entonces mis amigos ya hemos terminado el vídeo si les ha gustado darle un like ayudarnos a compartir para así seguir creando contenido y poder seguir subiendo a youtube entonces ayudarnos a compartir esto vamos a mirar si este vídeo llega a los mil likes para así seguir creando más contenido de interés de diferentes ferias o feriados que se celebran aquí en china entonces nos vemos en otra ocasión hasta luego